Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. El año pasado, el Día del Padre comenzó como cualquier otro. Siempre era el primero en despertar. Nunca podía dormir lo suficiente, así que sabía que pasaría un tiempo antes de que mi esposa de 18 años y mis hijas de 18 y 17 años se despertaran y se unieran a mí. Cada año, en el Día de la Madre, le preparaba a mi esposa un buen desayuno con mimosas. Para el almuerzo, le preparaba un plato de queso, frutas y nueces con una botella de buen vino blanco. Para la cena, le preparaba su cena favorita, filetes y papas al horno en la parrilla, acompañados de un buen vino Cabernet Sauvignon. Cuando las niñas eran más pequeñas, me ayudaban con el desayuno y la obligada compañía de su madre. Pero cuando empezaron a crecer, me dejaron a mi suerte. Está bien. Mi esposa generalmente devolvía el gesto cocinando un desayuno especial, aunque en el Día del Padre yo asaba filetes para la cena. Así que el año pasado, en el Día del Padre, esperé a que mi esposa se despertara para que pudiera hacerme el desayuno, lo que no sucede en ningún otro día del año. Ella no lo sabe, pero generalmente tomo un pequeño refrigerio cuando me levanto alrededor de las seis. Moriría de hambre si no comiera antes de que ella se levantara alrededor de las nueve, lo cual es temprano en un fin de semana para ella. Cuando se despertó, me besó, me deseó feliz Día del Padre y comenzó a preparar un desayuno especial para la familia. Para el almuerzo fuimos a un pequeño café pintoresco con sándwiches temáticos de Dr. Hu y en general fue un buen día. Mi esposa es esclava del calendario y sabe cuándo caen todas las fechas importantes. Administra todo, desde días festivos hasta las actividades de los niños, con un calendario con un borrador colgando al lado del gabinete de su cocina. Todas las festividades, fechas significativas, eventos escolares, meriendas de la tarde, etc., están registrados en el calendario. Nada se pasa por alto excepto cuando yo pierdo algo. Por supuesto, al año siguiente, mientras mi esposa escribía fechas en el calendario a finales de mayo, dijo, Oye, Bill, este año tu cumpleaños cae en el Día del Padre. Esta no fue la primera vez, así que no me sorprendió. Genial. No seas tacaño y no me engañes dándome solo dos regalos. Katie respondió con una risa. Nunca me dejarás en paz si te engañan con un regalo. Este año tendré que hacer algo especial para ti. Saliendo de la cocina, la besé en la mejilla. Esperaba que eso significara algo más que el habitual amor y cariño anual del cumpleaños y del Día del Padre. Ella solía comenzar a hacer algo especial para mí cuando estábamos haciendo el amor regular, pero nunca seguía adelante. Por lo general, era parte del juego previo, excepto en estos dos días, cuando terminaba el trabajo, por así decirlo, hacía cosas buenas por mí sin pensar en lo que recibiría a cambio. En mi cumpleaños y el Día del Padre, estaba emocionado y pensaba que en el próximo día especial podría tener un sexo súper raro e inusual. Las semanas previas a mi gran día fueron extrañas. En nuestra casa, mi esposa se comportaba de manera extraña. Trabajaba hasta tarde, regañaba a las niñas y a mí por pequeñas cosas y se vestía mejor para el trabajo. Trabajaba como gerente de panadería en nuestro supermercado local. Nunca se había maquillado para el trabajo antes, pero alrededor de esta época comenzó a hacerlo. También usaba una bata sobre su atuendo, que consistía en una camisa blanca y pantalones. Dejaba otro botón desabrochado, mostrando aún más su generoso escote. Empecé a tener dudas cuando salió sin mí el viernes antes de mi cumpleaños. Salíamos bastante seguido con el grupo principal de parejas casadas, así que rara vez salía sola con las niñas. Si alguien iba a salir a tomar algo y la invitaba, ella me diría el lugar y yo la encontraría allí. No es que fuera un ogro y no la dejara hacer cosas por su cuenta. Siempre decía que le gustaba pasar tiempo mejor. Si yo estaba con ella, yo estaba contento. Y pensaba que por esas pequeñas cosas teníamos un matrimonio bastante sólido. Por mi parte, también hacía poco sin ella fuera de nuestro círculo social. Simplemente funcionaba para nosotros. No éramos fiesteros ni grandes bebedores. Nuestra idea de una agradable noche de viernes era pasar el rato juntos en el sofá y ver un par de películas. Por eso me sorprendió verla bajar las escaleras ese viernes vestida de punta en blanco. Llevaba una nueva falda corta, medias de color carne y zapatos de tacón alto. Además, estaba claro que había ido a un salón de bronceado y se había arreglado el cabello. Silvé. Maldita sea, cariño, ¿de verdad olvidé que íbamos a tener una cita? Déjame vestirme rápidamente. No, Bill, voy a encontrarme con mis colegas del trabajo. Pensé que quizás querrías pedir algo de pizza para ti, ya que nuestras hijas también salen. Estaba sorprendido. Nunca lo mencionó y no estaba en su preciado calendario. ¿Por qué no me dijiste que tenías planes? Pensé que terminaríamos nuestros programas esta noche. Una expresión de miedo apareció en su hermoso rostro. Pero luego se recompuso pensando y se suavizó. Lo siento, cariño, solo me invitaron hoy. Le dejé claro que la estaba estudiando de pies a cabeza. Entonces solo te enteraste hoy y en esa hora que estuviste libre del trabajo antes que yo. Compraste una falda nueva, fuiste a broncearte y te hiciste el cabello. Empecé a enojarme. Ella me mintió, pero no podía demostrarlo. No podía creer que pudiera engañarme. Estaba fuera de carácter. Ella era el epítome de una madre suburbana, esposa y madre. Nuestra vida sexual era genial y aún hacíamos el amor varias veces a la semana. No tenía motivo para engañarme. Ella me atacó. Trabajé mediodía hoy y quería lucir bien por un cambio. Antes de que pudiera responder, salió por la puerta sin decir otra palabra, dejándome preguntándome qué demonios había pasado. La esperé y regresó a casa poco antes de la medianoche. Su cabello ya no estaba suelto, sino recogido en una coleta normal. Aquí tienes tu peinado. Ella pasó junto a mí sin decir una palabra y subió las escaleras. Unos minutos después, escuché la ducha correr. Solo pude sacudir la cabeza y preguntarme qué había hecho que necesitara una ducha antes de acostarse. Ella no bajó a desearme buenas noches antes de acostarse. Sabía que algo estaba mal en mi pequeño mundo perfecto. Y me preguntaba qué tan mal. Trabajo en la gestión de ventas al pormenor. Así que estaba en el trabajo el sábado por la mañana. Por lo general, cuando me estaba preparando para trabajar, la despertaba y ella me daba un beso de despedida. Medio dormido esa mañana, no recibí nada. Y nuevamente me sorprendí. Cuando llegué a la tienda, vi a Missy esperando en la entrada. Missy era la veriste de la mañana en la cafetería de nuestra gran tienda. Era una chica pelirroja bonita cuyos ojos azules eran llamativos. No importa lo felizmente casado que estuviera, no podía evitar notarla. Siempre me han gustado las pelirrojas. Hola, Bill, llamó mientras me acercaba a la entrada. Todavía estaba cerrada ya que faltaban media hora para que abriera la tienda. Los chicos del turno de noche podrían haberla dejado entrar. Pero como me dijo una vez, no se sentía cómoda sola en una tienda con un montón de chicos. Buenos días, Missy, dije, abriendo las puertas para nosotros. ¿Qué pasó, Bill? Pareces como si alguien hubiera matado a tu gato. Lo siento, tengo mucho de qué preocuparme hoy. Me miró extrañada pero lo pasó por alto. Dame unos minutos y te serviré una taza de nuestro mejor café. Forzándome a sonreír, dije, suena bien. Hasta pronto. Cerré las puertas mientras ella se apresuraba a preparar la cafetería para el ajetreo de la mañana. Sabía que estaría muy ocupada una vez que la tienda abriera. Las mañanas siempre han sido difíciles para nuestra pequeña cafetería. Mientras caminaba por el piso, revisé los equipos que estaban preparando sus departamentos. Por la mañana, siempre hacía mis rondas. Esto no era necesario ya que tenía un muy buen equipo de gerentes de departamento. Pero me daba la oportunidad de saludar y charlar un poco. Sentía que era importante mantener buenas relaciones con los miembros de mi equipo y creo que apreciaban mis esfuerzos. La última parada en mi recorrido fue la cafetería donde Missy, con mi gran café negro, ya estaba esperando. Aquí tienes, jefe. Una taza del mejor café de Megamart. Gracias, Missy. Puse dos pesos en el mostrador. No, Bill, hoy corre por cuenta del establecimiento. De ninguna manera, señorita. Yo pago por todo aquí. Lo último que necesito es que alguien se enoje y llame a la corporación para reportarme. Ella suspiró. Bill, nunca haría eso. No te referías a ti, señorita. Pero no puedo arriesgarme. Ni siquiera por un café de dos pesos. Te sorprenderías de las cosas con las que tengo que lidiar cuando niego a alguien un día libre o recorto las horas extras. Simplemente no es inteligente. Está bien, jefe. Justo. Me despedí con un gesto y di un sorbo a mi bebida. Estoy seguro de que algunos empleados reciben café gratis de vez en cuando. Es imposible rastrear esto y, ¿quién lo necesita? Demasiado trabajo para un café barato. No puedo imaginar estar viendo horas de video para descubrir si todos pagaron por mí. Todo era diferente. Ser el jefe de la empresa estaba asociado con ciertos riesgos. Los empleados se enfurecían por las cosas más estúpidas. Llamaron a recursos humanos porque estaba haciendo cumplir las regulaciones de estacionamiento. ¿En serio? ¿Llamar a recursos humanos porque necesitas estacionar en tu patio trasero? Ridículo. El día terminó y pasó bastante desapercibido. Lo que más me preocupaba era la anciana que robaba comida para gatos y semillas para pájaros. Solo necesitaba un día así. Estaba lo suficientemente ocupado como para no pensar en mis nuevos problemas con mi esposa, pero no tan ocupado como para no poder hacer todo a tiempo. Cuando entré por la puerta de la casa, mi esposa e hijas ya estaban saliendo. Me sorprendí por un momento, pero miré el calendario. Adiós, papá, dijeron cada una de mis hijas, besándome en la mejilla al despedirse. Mi amorosa esposa no dijo nada. Iban a un concierto con otras madres e hijas. Esto había sido planeado desde hace mucho tiempo y estaba en el calendario, pero como siempre, lo olvidé. Esperaba tener la oportunidad de hablar con Katie y averiguar qué estaba pasando. Odiaba no saber qué hizo ella la noche anterior. Después de no pensar en ello todo el día, no tenía nada que hacer más que obsesionarme con ello. Por la tarde, tuve la oportunidad de husmear un poco. Revisé su correo electrónico, pero pensé que no funcionaría y no lo hizo. Nadie envió más correos electrónicos. Ella tenía el teléfono, así que no pude revisar sus mensajes y registros de llamadas. Fui al cesto de la ropa sucia para revisar su ropa de la noche anterior, pero como era sábado, ya había hecho la colada. No logré nada y después de ver la película fui a la cama sintiéndome igual que antes. Me desperté en mi cumpleaños, el Día del Padre, y comencé el día como de costumbre. Después de comer un par de rebanadas de pan tostado, bebí mi café y salí a la terraza para disfrutar de la mañana. Era un día hermoso. Disfrutaba del canto de los pájaros y me preguntaba qué me deparaba en mi día especial. Alrededor de las nueve, entré para rellenar mi café y me sorprendió ver a mi esposa e hijas levantadas y preparando su almuerzo. ¿Qué está pasando? Pregunté, preguntándome por qué no me estaban obligando a prepararme en algún lugar. Mi hija Jill respondió. Vamos a la playa. ¿Sobre qué? Dije y subí para vestirme para el lago. Cuando me estaba poniendo la camisa, escuché gritar a mi hija Jenny. Adiós papá, nos vemos luego. La puerta se cerró y miré por la ventana para ver a mi esposa e hijas alejarse en el coche. No podía creerlo. Por supuesto, no esperaba que las niñas recordaran mi cumpleaños. Tuve que recordarles el cumpleaños de su madre y el día de la madre. Pero no podía entender por qué Katia no recordaba. Mientras bajaba las escaleras, escuché que sonaba mi teléfono celular. Esperando que entendieran todo y que me dijeran que volverían por mí. Corrí allí, pero no. Era mi madre. Hola, Billy. Feliz cumpleaños y día del padre. Gracias, mamá. ¿Katy tiene grandes planes para ustedes hoy? No. Hace unos minutos llevó a las niñas a la playa. ¿Es cierto? Esto no parece ella. Apostaría a que te prepararía un buen desayuno y haría que este día fuera especial para ti. Sí. Para ser honesto, no estoy seguro de qué está pasando ahora. Ha estado actuando extraño durante semanas. Bueno, no hagas un escándalo por esto. Quizás ella tenía algo especial planeado para más tarde. Es hora de que vaya a la iglesia. Te quiero, Billy. Te quiero, mamá. Mi madre necesitaba ser amada. Era una optimista eterna y amaba a Katie como si fuera su propia carne y sangre. Él y Katie se habían visitado regularmente desde que mi papá murió hace unos años. Katie quería asegurarse de que su mamá no estuviera demasiado sola. Así que estaba sentado allí preguntándome qué diablos estaba pasando con mi matrimonio cuando el teléfono sonó de nuevo. Era mi gerente asistente, Ann. Bill. Tuvimos un incidente en la cafetería esta mañana. ¿Qué pasó? Missy estaba en las escaleras cuando un cliente la empujó. Perdió el equilibrio y cayó. Dios mío. ¿Está bien? La llevaron al hospital ST Alex para hacerle una radiografía. Tal vez se haya roto el brazo o algo así. Maldición. Pobre chica. ¿Tienes un turno? Sí, tenemos todo listo. Solo no quería que te tomaran por sorpresa mañana. Lo siento por molestarte en el día del padre. No te preocupes por eso, Ann. Gracias por llamar. Esperaba que Missy estuviera bien. Di vueltas por la casa por un rato y, al ver que no volvían, fui a IOP a desayunar. Resultó ser un error para mi estado de ánimo. Hubo una larga espera y había familias por todas partes que miraba. Familias felices celebrando a padres y abuelos. Me fui antes de empezar a llorar. Después de pasar por McDonald's, recibí un desayuno grande con café y jugo de naranja. Los panqueques resultaron ser sorprendentemente sabrosos. Mientras estaba sentado en el parque comiendo con un tenedor y cuchillo de plástico, miré el pequeño lago en el que solía llevar a mis hijas en bote cuando eran pequeñas. Les encantaba el agua, ya fuera nadando, navegando o incluso pescando. Les encantaba estar en el lago. A medida que crecieron y casi fueron a la universidad, perdieron interés en la pesca. Y mirando hacia atrás, creo que perdieron interés en pasar tiempo conmigo por completo. En esos días, todas sus salidas eran con su madre. Eso probablemente sea correcto. Ir de compras de ropa con su padre, estoy seguro de que habría sido estresante para una joven. A la una de la tarde no había noticias de su esposa. Creo que no habrá almuerzo juntos. Fui al café Doctor Who y pedí un Rubén. Por supuesto que tenía un nombre relacionado con la serie como Rubén de la Revolución de los Daleks o algo igualmente estúpido. Siendo un hombre de 40 años que no tiene idea de qué es lo cool y qué no lo es. Tomé una foto y me registré en Facebook. Recibí los likes y comentarios habituales deseándome un feliz día del padre de mis amigos y colegas. Extrañamente, mi suegra comentó que pensaba que yo estaba en la playa con mi esposa e hijas. Aparentemente, mi esposa estaba publicando fotos de la playa en su página de Facebook. Después de terminar mi sándwich, fui al bar deportivo cerca de mi casa. No he visto un juego de pelota en un tiempo y decidí ahogar mis penas en una Miller Lite. El bar estaba lleno y no estaba de humor, así que fui al salón de puros al lado y me di el gusto con un Opus X de $1.60. ¡Feliz cumpleaños para mí! Me senté en la mesa, encendí el juego de los sacks, y un par de tipos jugando a las cartas me invitaron a unirme a ellos. Soy Bill, dije, presentándome al caballero mayor. Soy Lance y este es mi hermano Jerry. Encantado de conocerlos a ambos. Terminaron la mano y me invitaron a su pequeño juego de cinco cartas. Sírvete, Bill, dijo Lance, dando una patada al enfriador en el suelo. Le agradecí y saqué una Miller Lite. ¿No tienes hijos o están con una ex con su nuevo hombre? Preguntó Jerry con una sonrisa. Fruncí el ceño. Mi esposa e hijas están en la playa. Parece que no saben qué día es. Eso es una porquería, añadió Lance. No veo mucho a mis novios. Ambos asentimos. Jerry asintió. Mi bebé vive en California. Mi nieto Charlie acaba de cumplir dos años. Voy allá la próxima semana. Eso es bueno, dije. Dado que mis chicas ya tienen 17 y 18 años, comencé a extrañar a los niños pequeños. Ambos asintieron comprendiendo. Después de un tiempo de charla trivial, de alguna manera volvimos al tema de mi esposa. ¿Crees que realmente olvidó o te está evitando a propósito? Preguntó Jerry. Esta fue una gran pregunta y algo en lo que también estaba pensando. Les conté sobre las últimas semanas, hasta los problemas del viernes, y ellos sacudieron la cabeza. Te está engañando, dijo Lance. Jerry asintió en acuerdo. No puedo creerlo, dije. Pero tan pronto como lo dijo, me di cuenta de que esa era la única explicación que tenía sentido y traté de creer que no era así. Escucha, Bill, dijo Lance. He pasado por esto antes. Cambios de comportamiento, salidas repentinas en ropa sexy, falta de respeto. He estado allí y lo he hecho, amigo. Mi esposa tuvo relaciones sexuales con un colega de trabajo un par de veces y cuando me enteré, me divorcié de ella. El error más grande de mi vida. ¿Qué? Exploté. ¿Ella te engañó? ¿Cómo podría ser un error divorciarse de ella? En mi entendimiento, no había excusas. Engañar es el fin de un matrimonio, simple y llanamente. Punto. Fin de la historia. Bill, estuve arruinado durante cinco años, pagándole pensión alimenticia y manutención de los hijos cada maldito día. La extrañaba. La amaba al otro lado de la ciudad en mi apartamento solitario mientras ella estaba sola en mi casa. Puede que me haya engañado, pero fui demasiado débil para perdonarla en ese momento. Han pasado siete años, pero volvimos juntos después de que saqué la cabeza de mi culo. Ahora somos felices. Ahora somos felices. Señor, dije. Darle mi cuerpo a otro hombre es el mayor insulto y falta de respeto que mi esposa podría hacer. Si lo que dices es verdad y ella está teniendo un romance, entonces está tan llevada por su amante que se olvidó de mi cumpleaños o me está apagando deliberadamente. Cualquiera de estas opciones es inaceptable. Lance sacudió la cabeza. Bill, créeme, si reprimente la amas, encuentra una manera de perdonarla. Estarás mejor a largo plazo. Los tipos de cuarenta años no tienen una segunda oportunidad en el amor. Gracias, Lance. Me has dado mucho en qué pensar. Puede que haya dicho eso, pero lo que reprimente pensaba era que estaba loco. No había forma de perdonarle el afair y no había forma de seguir casado con ella. Después de estrechar la mano de ambos hombres, les desee lo mejor y me fui. Era casi la hora de cenar cuando me senté en el sofá y pasé por Facebook. Vi publicaciones de mis hijas y mi esposa con fotos de su día feliz y eso me hizo sentir aún más triste. Pensé que necesitaba reponerme y dejar de actuar como un niño perdido. Mi esposa olvidó mi cumpleaños. Sucede. Olvidó el día del padre. ¿A quién le importa? Lo importante es que estaba seguro de que me engañó el viernes por la noche y probablemente muchas veces en las semanas anteriores. Actuaba de manera extraña. Que me lo restregara en la cara debería haber sido su objetivo final. Bueno, lo terminó. Bueno, era hora de prepararme para el resto de mi vida. Luego decidí ir a cenar a mi restaurante favorito. Por supuesto, sabía que habría una larga espera, pero estaba bien. No tenía nada que hacer. Así que me duché, me vestí con un saco deportivo y pantalones y salí a comer un filete. Estaba sentado en la barra de un stagpus, esperando una mesa, cuando un hombre mayor se sentó en el asiento vacío junto a mí. Dio mi botella de champán con una copa y frunció el ceño. Afortunadamente, no dijo nada y simplemente pidió un martini. Cuando el camarero llenó mi copa, el hombre aparentemente no pudo resistirse. ¿Estás celebrando solo o tomé el lugar de otra persona? No, respondí. Todo está bien. Estoy aquí solo. Él asintió y dio un sorbo a su bebida. Debe haber estado en ventas porque no podía quedarse quieto. Sí, estoy esperando a mis tres generaciones de furias rojas. Mi esposa está ayudando a mi hija, que se rompió el brazo hoy. Creo que no maneja bien tener que hacer todo con la mano izquierda. Se rió y continuó. Uno simplemente no espera que sus hijos adultos se rompan los huesos. Pensé que esos días habían quedado atrás. Estuve de acuerdo con su opinión y asentí. Parece que estaré cocinando yo mismo durante algunas semanas. Mi esposa tendrá que cuidar de mí sí y mía y dejarme en paz. Levanté la cabeza. ¿Qué dijiste? Antes de que pudiera responder, la niña pequeña gritó, Abuelo. Desde el otro lado de la habitación y atravesando el bar lleno de gente. Una niña con rizos rojos saltó sobre su regazo y bañó al hombre con abrazos y besos. Un momento después, escuché, Bill. Me volví para ver a Missy y lo que asumí que era su madre paradas junto a mí. Su madre se parecía a ella misma. Con la excepción de algunas arrugas alrededor de los ojos. Se veían exactamente iguales. Hola, Missy. ¿Cómo está tu mano? Todo está bien. Tomo analgésicos fuertes, así que apenas siento nada, pero dolía como el infierno cuando la ajustaron. Missy me presentó a sus padres, Jack y Mary, y luego a su adorable hija, Mia. ¿Dónde está tu esposa, Bill? Preguntó. No sé. Llevo a mis niñas a la playa esta mañana y no he sabido de ellas en todo el día. ¿En serio? ¿En el día del padre? Aún peor. Hoy también es mi cumpleaños. Dios mío, te ignoró en tu mejor día del año. ¿Cuál es su problema? No quería entrar en detalles y decir más de lo que probablemente ya debería, así que encogí los hombros. Bueno, olvídalo. Debes unirte a nosotros, dijo Mary decisivamente. Ahora quedó claro a qué se refería Jack cuando hablaba de la furia roja. No lo olvido, Bill. No quieres que se vuelvan contra ti. No será bonito, dijo Jack con una sonrisa, que mostraba sus muchos años de experiencia enfrentándolos. Pero es tu día, Jack. No quiero interferir. ¿Tonterías? Dijo. Este es nuestro día. Abuelo, dijiste. Lo sé, calabaza, dije una mala palabra. Abuela me castigará después, papá. Me guiñó un ojo cuando sonó el timbre para su mesa. Paga tu propia cuenta, Bill, y únete a nosotros en nuestra mesa. Sin excusas, dijo con el tono de un instructor de entrenamiento militar. Tiró un billete de veinte sobre el mostrador y se fue. Lo siento, Bill. Mis padres pueden ser un poco lentos. No te preocupes, señorita. Supongo que es mejor que comer solo. La conversación durante la cena fue ligera. Bill y yo contamos historias sobre nuestras hijas mientras crecían y Mia hizo muchas preguntas. Se rió constantemente de historias embarazosas sobre su madre cuando era niña. Después de la cena, sonó mi teléfono. Vi que era mi esposa, ignoré la llamada y puse el teléfono sobre la mesa. ¿Tu esposa? Preguntó Mary. Sí. Hay más de lo que quieres decir, ¿verdad? Preguntó Missy. Creo que sí. Pero no tengo pruebas, Bill. Todos cometen errores, dijo Mary, mirando directamente a Jack. Tal vez puedas encontrar una forma de perdonarla. Missy levantó la cabeza y miró a Mary. Llamé al camarero y le entregué mi tarjeta de crédito. Bueno, arruiné su reunión lo suficiente. Gracias por invitarme a compartir su comida con usted, Bill. Déjalo así, Jack. Fue un honor cenar contigo y especialmente con uno de mis mejores empleados. Esto va por mi cuenta. Feliz día del padre. Estreché sus manos y me dirigí al camarero para firmar la cuenta. Ni siquiera tenía pruebas contundentes de que me hubiera engañado, pero ya había estado en una situación dos veces donde la gente me decía que debería perdonarla. ¿Qué les pasa a las personas? Mi teléfono sonó una y otra vez, pero lo ignoré. Entré en mi garaje y fui recibido por dos torbellinos que me daban besos y abrazos, disculpándose por abandonarme en el Día del Padre. Chicas, no se preocupen por eso. No espero que recuerden cuando es mi cumpleaños. Es tu cumpleaños hoy, gritó Jill. Luego corrió hacia la casa, gritándole a mi esposa. Papá, no sabíamos. Lo siento mucho. Sollozó en mi pecho. Probablemente nos odies. No, cariño, te amo más que a la vida misma. Cuando sugirió que fuéramos a la playa anoche, simplemente aprovechamos la oportunidad. No pensamos. Cariño, está bien. No te preocupes por eso. No le dije que estaba enojado con su madre, pero ese era mi problema, no el de mi hija. Entremos a la casa. Pasé por la cocina, ignorando a mi esposa llorando mientras mis hijas me regañaban y subían las escaleras para cambiarse. Me puse unos shorts y una camiseta sin mangas y regresé a la zona de guerra para encontrar a mi esposa sollozando sola. Lo siento mucho, murmuró. Sacudí la cabeza y salí al terraza con una cerveza y un cigarrillo. Era una noche hermosa y estaba disfrutando de la paz, pensando en el trabajo y no en mi esposa, cuando la puerta corrediza se abrió. ¿Bill? Yo. ¿Cómo se llama él? Bill. La interrumpí. No la miré y ella no avanzó más hacia la terraza. Bill. ¿Cómo se llama él? El hombre con el que tuviste sexo el viernes. Mi enojo creció. Escuché la puerta cerrarse, pero ella no salió. Ni siquiera se molestó en negarlo. Entonces me di cuenta de que pronto iría a un abogado de divorcios. Casi veinte años de matrimonio se han ido a la basura. ¿Qué mujer más estúpida me casé? Luego empecé a pensar en lo peor. ¿Cuánto tiempo ha estado engañando? ¿Fue él su primero? ¿Lo conocía? ¿Estas chicas siquiera son mías? Es asombroso que pensamientos negativos vienen a tu cabeza cuando te tratan tan mal. Decidí como parte del divorcio exigir una prueba de paternidad para las chicas. Esto no solo sería para mi tranquilidad, sino también para la vergüenza de Katie. Pasé el resto de la noche investigando leyes de divorcio en línea y luego me quedé dormido en el sofá. Así es como pasé mi cumpleaños. Me desperté a las cinco de la mañana con un ánimo sombrío. Encontré a Katie acurrucada en mi almohada, profundamente dormida, en el dormitorio. Es curioso cómo se veía pacífica en comparación con lo mal que dormí yo. Su cuerpo estaba desnudo. Era tan hermosa. Es una lástima que ya no sea mía. Extrañaría su cuerpo. Agarré todo lo que necesitaba y me duché lo más rápido que pude. Logré escapar sin despertarla, pero Jill me estaba esperando en el pasillo. ¿Qué tan mal está, papá? Suspiré. Todo está tan mal como puede estar. ¿Puedes perdonarla? Quiero decir, ella solo olvidó un día. Cariño, no solo olvidó mi cumpleaños o el día del padre. Me engañó. Se le cortó la respiración. No, papá, ella no haría eso. Lo hizo y no lo aceptaré. Piénsalo. En las últimas semanas ha estado actuando de manera extraña. El viernes por la noche, después de broncearse y arreglarse el cabello, salió con un atuendo súper sexy. Definitivamente no fue para mí. Ella negó con la cabeza. Cariño. Me evitó todo el día sábado y domingo. Claramente sentía culpa o odio hacia mí y no quería estar cerca de mí en absoluto. ¿Cuándo te ha llevado a la playa sin mí? Esto siempre es una excursión familiar. ¿Y si esto no es una novela? ¿Y si fue solo una vez? ¿No puedes perdonarla de una vez? Dudo que ese haya sido el caso, cariño. Pero mira todas sus acciones. ¿Solo una vez este fin de semana mostró que me ama? ¿Papá? ¿No viste la expresión en su rostro cuando la abuela la llamó para preguntarle por qué no llamó al abuelo y le deseó un feliz día del padre? Dejó caer el teléfono y gritó que no tan fuerte que pensamos que el abuelo estaba teniendo un ataque al corazón o algo así. ¿Él está bien, papá? Mamá sollozó de rodillas hasta que la levantamos y la sentamos en el sofá. Repetía que te amaba una y otra vez. Para ser honesta, Jenny quería llamar a una ambulancia para ella. Pensó que iba a tener un colapso. La calmamos y logramos que te llamara. Jill, no sé qué esperas escuchar de mí. Ella no me ama. No puedes engañar a tu cónyuge y amarlo. Esto no es un acto de amor. Esto es egoísmo. El amor debe ser desinteresado. Cuando ella se volvió íntima con otro hombre, me echó a un lado. Me abrazó y lloró. Voy a suponer que no fue algún tipo al azar que recogió en un bar. Ella tuvo que coquetear o aceptar su coqueteo con ella. Debió haber habido toques íntimos, tal vez besos y caricias. Todo esto precedió al primer sexo con él. Todas estas acciones que preceden al sexo son una traición a tu cónyuge. No puedes estar enamorado de alguien y mostrar afecto íntimo hacia otra persona. Por favor, no te divorcies de ella. Tengo que ir a trabajar. Hablemos luego. Entró en la habitación de Jenny. Estoy seguro, por supuesto. Para introducirla en lo que estábamos hablando. No habrá más secretos en nuestra familia. Me preguntaba cuánto tiempo seguiríamos siendo una familia. Sabía que Katie estaría demasiado ocupada en el trabajo como para intentar llamarme o enviarme un mensaje de texto. Así que tuve paz la mayor parte del día. Lo único que hizo que este día no fuera ordinario fue llenar formularios corporativos relacionados con el accidente de Missy. Debería haber sido compensada por sus vacaciones y esperaba que no se preocupara demasiado. No sabía nada sobre su vida personal excepto que no estaba casada. Vino a firmar formularios y completar un informe de accidente. Lo escribí por ella ya que no era hábil con su mano izquierda y ella lo firmó. ¿Cómo van las cosas en casa? Preguntó. No bien. No lo negó cuando le hablé de su aventura. Maldición, Bill, lo siento. Estoy seguro de que no quieres conocer mi historia de vida, pero entiendo cómo te sientes. Mi ex marido me engañó mientras estaba embarazada. Lo eché antes de que naciera mi hija. Mi mamá estaba furiosa. Básicamente me llamó cobarde. Dios, pensé que era extraño anoche cuando tu mamá mencionó perdonar a mi esposa. Miró directamente a tu padre cuando dijo esto. Sí, yo también lo noté. No estoy seguro de quién exactamente, pero me hace pensar que uno de ellos engañó. Lo siento. No vale la pena. Parecen estar felices, así que son libres de vivir como quieran. Prefiero nunca confiar en los engañadores. Yo también, dije firmemente. Katie no estaba en casa cuando regresé del trabajo. Probablemente estaba ocupada con su semental y me enojé. De vuelta en el coche, conduje dos millas hasta su supermercado. Vi su auto en el estacionamiento y para mi sorpresa estaba sentada en él con un joven. Cuando me detuve frente a su auto, me notó y la vi gritar. No. Abrió la puerta pero me fui. Si iba a engañarme, él podía llevársela. Ya he tenido suficiente. Al llegar a casa, corrí hacia arriba para hacer mi maleta. Planeaba quedarme en un hotel hasta encontrar un apartamento. Antes de darme cuenta, Jenny y Jill estaban llorando y rogándome que me quedara. Lo siento mucho, chicas, pero tu mamá estaba a punto de engañarme cuando la atrapé. Estaba en un auto con algún chico. Cuando me detuve junto a su papá. Debe ser un error, chicas. Sé lo que vi. Había un hombre en su auto. ¿Por qué se quedaría después del trabajo y mantendría a un hombre en el auto si no tenía la intención de llevarlo a algún lugar? No puede decir que solo estaban almorzando. No hay una explicación inocente para que termine en el estacionamiento trasero después del trabajo con un hombre en el auto. Papá, por favor no rompas nuestra familia, sollozó Jenny. Cariño, tu madre rompió nuestra familia. No es mi culpa. Abrazándolas en un grupo, las besé en las mejillas. Las amo, chicas. Estaré en contacto con ustedes todos los días. Las dejé llorando en el dormitorio y fui al garaje. Mientras salía del garaje, casi me atropella Katie. Corriendo como alma que lleva el diablo. Sacudí la cabeza y seguí conduciendo. La semana siguiente fue nada menos que un infierno puro. Me negué a contestar las llamadas de mi esposa y durante los primeros tres días ella me llamó cada hora durante una hora. Debió haberse tomado una semana libre porque no podía hacer llamadas desde el piso de la tienda y tenía que estar en el piso todo el día. Dejó innumerables mensajes rogándome que la llamara. Eliminé cada uno de ellos. Después de esos tres días, mi madre, mi suegra, ambas hijas y mi hermana Katie me rogaron que hablara con ella. Todos dijeron que no era tan malo como yo pensaba. Pero cada vez que les preguntaba si ella me había engañado, no respondían. Todos sabían que sí lo había hecho. Simplemente no lo admitían. Dejé de contestar las llamadas de todos. Les dije a mis hijas que hablaría con ellas, pero que no debían mencionar a su madre. Tuve que colgar dos veces antes de que creyeran que estaba hablando en serio. Al final de la semana, me reuní con un abogado. Quería una simple división de los bienes a la mitad. Ella podría ser dueña de la casa hasta que las niñas se fueran. Luego la venderíamos. El abogado dijo que podría obtener más de la mitad de los ingresos de la casa porque mi pago inicial y pago mensual eran más altos que los de Katie. Pero le dije que debía dividirse por igual. Pensé que la pensión alimenticia era algo inevitable. Pero resulta que, dado que mi esposa gana lo suficiente para mantenerse a sí misma, no tendré que pagarle nada. Esta fue la mejor noticia que he tenido en mucho tiempo. No tendré que pagarle para tener sexo con su amante. El único problema era que no tenía pruebas de su infidelidad. El juez no podría permitirlo y reduciría el caso a diferencias irreconciliables. Y tendría que demostrar que estábamos intentando mejorar la relación. Correría el riesgo. Mientras mi abogado se preparaba para presentar la solicitud de divorcio, la vida continuaba. No habría mediación ni consultas forzadas. No habría demandas por alienación de afecto. No habría una larga y ardua pelea. La división era justa y cualquier juez podría convencerse de ello incluso con los ojos vendados. Pero nada es tan simple. Lo que ella podía hacer era pelear cuando le entregaran los documentos, una vez más desató un completo bombardeo de ataques familiares contra mí. Resultó que sólo había estado con ese tipo una vez, el viernes antes de mi cumpleaños. O eso es lo que ella hizo que todos creyeran que había sucedido. Me tildaron de malo porque no la dejé explicarse, como si cualquier explicación fuera aceptable. Mi madre básicamente me llamó cobarde porque no luché por mi matrimonio. Mi suegra me dijo que estábamos a mano porque yo también rompí mi promesa al no quedarme con ella durante los peores momentos. Mis hijas me dijeron que debería quedarme en la familia porque nuestro divorcio las marcaría de por vida. Fue surrealista. No hice nada malo, pero me culparon por el divorcio. La mierda llegó al ventilador. Cuando les pedí a mis hijas que me dieran saliva para hacer una prueba de ADN, se negaron hasta que les mentí y les dije que era una orden judicial. Kathy me escribió una carta que fue enviada a mi tienda. La leí y decía que estaba enganchada a la atención que él le prestaba. Digo, él, porque el bastardo solo tenía 21 años. Solo tuvieron sexo una vez en el asiento trasero de su coche y sexualmente no valía nada. Como si ser un perdedor supuestamente lo hiciera todo mejor. También dijo que cuando la sorprendí en el coche con ese chico, iba a decirle en privado que nunca más le hablara. No importaba. Ella me engañó una vez y una vez fue suficiente. La mejor parte es que, dado que ella me entregó la carta, no tuve que probar el hecho de la infidelidad en el divorcio. Ella misma lo hizo. Esto significaba que no tendría que presentar diferencias irreconciliables y probar que estábamos intentando mejorar la relación. Por fin la karma estaba de mi lado. Ella intentó luchar por el divorcio, pero cuando el juez vio los términos que propuse y su carta confirmando la infidelidad, lo aprobó. Se suponía que debía divorciarme en 60 días y así me quedé solo en la isla de la devastación porque me negué a hablar con ella. Me etiquetaron de inmaduro y de idiota. Las cosas se pusieron tan mal que mi madre y mis hijas dejaron de hablar conmigo. Me dolió, pero estaba del lado de la rectitud y si no les gustaba, pues qué lástima. Llamaba a mis hijas cada dos días. Nunca respondieron, pero dejaba mensajes de voz contándoles qué estaba pasando conmigo y preguntándoles qué estaba pasando en sus vidas. No les permití culparme por no hablar con ellas. Seguí haciendo todo lo posible y contactándolas, les gustara o no una cosa que cambió fue que comencé a tomar café con Missy los domingos. Todo comenzó de manera inocente cuando nos encontramos en una cafetería local. Ella y Mía vivían al lado y estaban dando un paseo. Las invité a unirse a mí y le conté sobre mi sufrimiento mientras Mía veía dibujos animados en mi iPad. Estoy seguro de que tus hijas recapacitarán, Bill, dijo. Son jóvenes e influenciables y viven con tu esposa. Es desconocido qué tonterías les metió en la cabeza. Espero que tengas razón. Solo espero que no hayan llegado demasiado lejos. Las echo de menos como el infierno. La semana siguiente estaba entrando en la misma tienda a la misma hora y leyendo cuando escuché, hola, extraño. Sonreí y las invité a unirse a mí nuevamente. ¿Es esto normal para ti o me estás acosando? Ella sonrió. No, vivo cerca y los domingos por la mañana me gusta tomar una taza de café y leer. Es un poco solitario en casa, así que vine aquí. Dio un sorbo a su taza y charlamos sobre la zona hasta que nos separamos. No fue una decisión consciente encontrarnos todos los domingos, pero eso es lo que hicimos. Disfrutaba de su compañía y la pequeña Mía era simplemente adorable. El día en que el divorcio se hizo definitivo, llamé a la puerta principal de mi antigua casa. Mi esposa respondió y estaba claro que estaba llorando. No dijo una palabra, simplemente me invitó a entrar. Ah, ¿están las chicas en casa? Pregunté. Están viendo un musical en la escuela. Sé por qué estás aquí. Esperaba que vinieras hoy. ¿Es cierto? Sonreí. Esperaste hasta que era demasiado tarde para detenerlo, ¿verdad? Sí, dije. Sabía que suplicarías y rogarías e intentarías conmoverme tratando de hacer las paces y no podía permitir que eso sucediera. Me rompiste el corazón y nunca te perdonaré. Maldita sea, Bill, esto pasó una vez. Un error grave. ¿Por qué no pudiste perdonarme? ¿Por qué no pudiste encontrar una manera de quedarte conmigo? ¿No me amaste tanto como yo te amé todos estos años? Me reí. ¿Me amabas cuando coqueteabas con ese idiota? ¿Me amabas cuando tenías sexo con él? ¿Me amabas cuando me evitabas todo el fin de semana y me dejabas solo en mi cumpleaños? Si esta es tu idea de amor, entonces no puedes ser ayudada. Nunca quise que esto sucediera, sollozó. Y nunca quise una tramposa como esposa. Pero aquí estamos. Estaba sin aliento y comenzó a hablar hasta que la interrumpí. Katie, no solo rompiste mi corazón, sino que también diste vuelta a mi madre y mis hijas en mi contra. Nunca te perdonaré por esto. Es tu culpa por ser tan irrazonable. Me enojé. Si no haces que mi madre y mis hijas me pidan disculpas y arreglen las cosas, le diré a cada hombre que conozcas que eres una mujer disponible y una tramposa. Me aseguraré de arruinar todas tus relaciones en el futuro porque tú arruinaste la mía. No necesito a nadie más. Respuesta incorrecta. Supongo que tendré que encontrar otras formas de lastimarte y avergonzarte. Me levanté para irme, pero ella agarró mi mano. No es mi culpa. No puedes culparme. Oh, no. ¿Te he engañado? No lo creo. ¿Sabes qué es lo que realmente apesta? Permites que tus hijas crezcan creyendo que es aceptable engañar a sus esposos por tu comportamiento. Entran en la adultez creyendo que eres un santo y yo soy una pecadora. Y está bien porque fue solo una vez. Bueno, al diablo con él. No voy a caer solo porque algún idiota te hizo sentir sexy. Aparté su mano de la mía. Púdrete en el infierno por abandonar nuestro matrimonio. Solo jódete. La dejé llorando detrás de mí y no me molesté por ello. Unas semanas después, Missy llamó a la puerta de mi oficina. ¿Tienes un minuto, Bill? Claro. Pasa. Fruncí el seño cuando cerró la puerta, esperando que algo malo sucediera. ¿Bill, la empresa tiene una regla que prohíba salir con otros empleados? Odiaba que me estuviera preguntando esto. Esperaba poder invitarla a salir. Parece que llego tarde. No. Tenemos una política de acoso sexual sólida. Esta política protege casi cualquier cosa que pueda dañarse por una relación fallida entre compañeros de trabajo. Y si dos personas no pueden trabajar juntas después de una ruptura, es culpa de ellos, no de la empresa. Está bien. Esto es lo que esperaba, dijo, colocando un papel doblado en mi escritorio. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi dirección y número de teléfono. Te estoy esperando mañana por la noche para cenar. Mia se unirá a nosotros. Con una sonrisa. Estoy de acuerdo. Está bien. Eres un buen hombre, Bill. Mereces ser feliz. Y quiero darte una segunda oportunidad para ser feliz. Ella salió de mi oficina con un lindo brinco en su paso y estaba esperando nuestra cena. Hola, soy papá. Espero que tú y tu hermana estén bien. Yo estoy haciendo negocios como siempre, excepto que una mujer del trabajo me invitó a cenar. Bueno, de todos modos, los amo y los extraño. Por favor, llámenme pronto. Adiós. Sabía que este mensaje causaría algunos problemas, pero no me importaba. Necesitaba seguir adelante y estaba emocionado de que Missy diera ese paso de la manera en que lo hizo. Missy era una mujer hermosa con una personalidad aún más hermosa. Su hija era encantadora y adorable y ya había conocido a sus padres. Sentía que finalmente estaba avanzando en el juego. Solo habían pasado 15 minutos cuando Katie me envió un mensaje de texto. No puedo creer que ya esté saliendo con alguien. Eres un verdadero bastardo. Me reí cuando leí esto. No me di cuenta de lo equivocada que estaba antes. Pensar que me sentaría a preocuparme por ella era una locura. Tal vez algunos tipos lamentarían la pérdida de su matrimonio porque su esposa les fue infiel, pero ese no era mi caso. A los 41 años, era lo suficientemente joven como para encontrar el amor de nuevo. Demonios, era lo suficientemente joven como para tener más hijos si quería. Había mucho en qué pensar. Missy estaba en sus 30 y probablemente querría tener más hijos en el futuro. Sabía que era demasiado pronto para pensar en eso, pero como madre soltera, estas cosas probablemente estaban en la parte superior de la lista de posibles pretendientes de Missy. Creo que estaba buscando un esposo, no un juguete. Aunque, por supuesto, no me importaría convertirme en su juguete. No había tenido relaciones sexuales durante varios meses. A la siguiente noche, me duché y afeité después del trabajo y me vestí como de costumbre. Me miré en el espejo y no me sorprendió lo que vi. Estaba en buena forma sin neumáticos de repuesto ni arrugas favoritas. Tenía una cabeza llena de cabello castaño sin mostrar aún ninguna cana. Tenía un gran trabajo que pagaba bien y tenía dinero en el banco. Me consideraba una buena atrapada para cualquier mujer y mucho menos para una tan joven como Missy. Luego me di cuenta de que no tenía idea de cómo salir con alguien. Cuando estás casado, siempre estás juntos y conoces todo sobre el otro. No hay problema en tomar de la mano o besar. Cuando llegabas a casa después de la fiesta, sabías que iba a haber sexo. Había comodidad en este estatu quo. Dios, tuve que volver a aprender cómo tener relaciones sexuales. Conocía cada punto en el cuerpo de mi ex esposa que le daba placer, sabía cómo, qué y cuándo quería. Solo tenía que esperar que la próxima mujer con la que tuviera relaciones sexuales le gustara lo mismo o al menos se comunicara bien. Tenía miedo de no estar listo para salir con alguien todavía y lamentaba haber saltado tan rápido a la escena de citas. Toqué la puerta de su casa con una botella de vino, flores y un peluche. Pensé que no estaría de más estar en buenos términos con Mía. Cuando abrió la puerta, me sorprendió lo que vi. Su pelo rojo rizado estaba suelto alrededor de sus hombros y llevaba el maquillaje perfecto. Estaba vestida con un vestido suelto que llegaba a unos 10 cm por encima de las rodillas, mostrando sus hermosas piernas. Estaba descalza y sus dedos estaban pintados de un rosa fuerte para combinar con sus uñas. Ella rió. Antes de que pudiera responder, ella se rió aún más fuerte y tomó las flores y el vino de mí. Mía está viendo la televisión. Ve y dile hola. Le gustará el oso. Ella se fue a la cocina y me arrodillé junto a Mía. Hola, cariño. Te traje un osito de peluche. Me miró con recelo y luego iluminó la habitación con su sonrisa. Extendió sus manos hacia el oso y corrió para mostrárselo a Missy. Tan pronto como lo tomé en mis manos, me trajo buenos recuerdos de Jenny y Jill a la misma edad. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que hablé con ellas y las extrañaba aún más. ¿Qué pasa? Preguntó Missy, sacándome de mis pensamientos. Me obligué a sonreír. Nada. Solo pensaba en mis hijas cuando tenían la edad de Mía. ¿Realmente está tan mal ahora? Preguntó. Todavía no me hablan. Katie las ha vuelto en mi contra y no puedo cambiar sus mentes. Pero aún lo intento. Les dejo mensajes cada dos días y no paro. Lo siento, Bill. Sé que esto es terrible para ti. Todos los días. Sé que están escuchando mis mensajes. Les conté sobre nuestra cita de hoy y Katie me envió un mensaje de texto llamándome idiota por ir al grano tan rápido. Lo siento, pero no es demasiado rápido, ¿verdad? Se mordió el labio y se veía tan adorable. Quizás, respondí honestamente, pero estoy feliz de descubrirlo contigo. Ella sonrió y tomó mi mano. La cena está lista. Espero que te guste la pasta con salsa de carne. Suena genial. También tengo pan de ajo, así que deberías estar preparado para lidiar con eso más tarde cuando estemos haciendo out en el sofá. Mía se rió y me quedé allí en shock de que Missy fuera tan poco ceremoniosa al ver mi incomodidad. Bill, ambos somos adultos y te conozco desde hace tres años. Sé qué tipo de persona eres y no hace falta mucho conocerte para darme cuenta de que realmente me gustas. Estás a punto de convertirte en un bien cotizado y quiero dejar claro mis reclamos desde el principio. ¿Bien cotizado? Pregunté. Sí. No tienes idea del revuelo que causó la noticia de tu divorcio en la tienda, cariño. Bueno, tu entrada en el mercado, por así decirlo, ha llamado la atención de muchas mujeres solteras. Eres un hombre guapo, en buena forma, inteligente, estable, y todos sabemos cómo te sientes acerca de la fidelidad. Me sentí bastante bien cuando me senté en su mesa, así que me estoy adelantando en la fila. Ella terminó. Tomé su mano y la apreté. También me gustas, mía. Sin querer quedarse atrás. Skedi es mi favorito. También me gustas, Katy. Cuanto más delgada, mejor, dije. Viendo un frasco de queso parmesano en la mesa, agregué, y debes tener algún queso reclumente apestoso. Ella se rió. Este no es queso apestoso. Esto es parm-parm. Queso apestoso. Dije levantando el frasco a mi nariz e imaginando que era el olor más terrible del mundo. Guau, este es un queso muy apestoso. Missy negó con la cabeza mientras le entregaba el frasco a Mía. Ella lo olió, encogió los hombros y vertió una cantidad generosa sobre el espagueti. Continuamos con una conversación ligera durante la cena. Pregunté sobre la clase preescolar de Mía y sus amigos. Ella parloteaba sin problemas, contándome cada detalle que recordaba. Disfruté la conversación. Después de un rato me di cuenta de que Missy estaba en silencio. Sonreía ampliamente y simplemente observaba mientras su hija y yo intercambiábamos algunas palabras. Finalmente comenzó a recoger los platos y dije, déjame ayudarte. O no, aún no te ha contado sobre sus programas de televisión favoritos. Ella rió mientras Mía empezaba a contarme sobre todos los mejores programas para niños. Después de acostar a Mía, Missy volvió y se sentó a mi lado en el sofá. Le entregué una copa de vino y ella suspiró con satisfacción, echando los pies sobre el otomano. Amo ser mamá, pero a veces es la mejor parte del día para mí. Sí. Instintivamente la abracé. Cuando se acercó a mí, dije, es peor con dos, sin duda. ¿Crees que tus chicas recapacitarán? Espero que sí. Respondí reflexivamente. Ahora estoy haciendo todo lo posible, pero para ellas aún está reciente. Se giró y me besó en la mejilla. Eres un gran padre. Simplemente no te rindas luchando por ellas. Puso su copa y se sentó de nuevo. Bill, ya te dije que realmente me gustas y soy demasiado vieja para jugar al juego del sí o no. Me gustaría seguir saliendo contigo y eso incluye invitarte a mi habitación. Estaba a punto de decirle que no deberíamos hacer esto, pero levantó el dedo. Entiendo que quieras ser un caballero y todo eso, pero no es necesario. Lo que estoy diciendo es que no quiero ser tu amiga con derechos ni amiga. Te advierto de antemano que estoy buscando una relación exclusiva. Necesito pensar en mi hija y francamente, ella necesita un papá tanto como yo necesito un esposo. Traté de hablar de nuevo, pero una vez más me detuvieron. Tal conversación generalmente termina con el tipo huyendo. No creo que lo seas, pero te estoy dando una salida si quieres sembrar avena y experimentar una vida solitaria, no tu chica. Si quieres ver si tenemos una oportunidad para una vida larga, entonces soy tu mujer. Vaya, dije, ¿preparaste este discurso o fue improvisado? Ella frunció el ceño, malinterpretando mis sentimientos, Missy. Como dijiste, nos conocemos en una relación laboral desde hace tres años. Las últimas semanas tomando café juntos han sido muy agradables. Soy un hombre de familia. Eso es todo lo que he sido. No puedo imaginar estar soltero y la idea de salir me asusta hasta la muerte. Si mi esposa hubiera podido resistir la tentación de engañarme, seguiría siendo un hombre feliz y casado. No, no quiero jugar en este campo. Ella sonrió y tomó mi mano. Continué, eres hermosa, inteligente y cocinas un excelente espagueti. Ella rió y me dio un golpe juguetón en el hombro. Me gustaría ser tu novio. Considérame parte de crear algo bueno para todos nosotros, incluyendo a tu niña. Esa noche, no hicimos el amor tanto como yo quería tomarla ahí mismo en su sofá, sentí que era mejor no apresurarnos. Ella prácticamente me confesó su amor y se emocionó mucho. Pero decidí que tomar mi tiempo sería mejor. Para mi comodidad, recibí un regalo de los dioses cuando recibí una solicitud para un puesto de gerente. Nunca supe el nombre del imbécil que arruinó mi matrimonio, así que no pude vengarme de él. Pero cuando se presentó para una entrevista para el puesto de gerente nocturno, lo reconocí de inmediato. Él nunca me reconocería, pero podría conocer mi nombre. Así que le pedía a Anke lo entrevistara y lo contratara. En su segunda noche en el trabajo, esperé en el estacionamiento a que comenzara su turno. Me acerqué a su auto de los años 90 y puse un televisor de 40 pulgadas que había comprado a un competidor en el asiento trasero. Estábamos vendiendo el mismo modelo y accidentalmente descubrí que uno de ellos estaba convenientemente tirado en el almacén. Por la mañana, calculé mi llegada para que coincidiera con el final de su turno. Lo llevé al auto, charlando en el camino sobre lo que pensaba de su equipo de chicos. Mientras nos acercábamos al auto, noté el televisor en el asiento trasero y fingí estar sorprendido. Jeff, ¿compraste un televisor antes de tu turno? Aún no hemos abierto. No, Bill, no es mío. No sé cómo llegó ahí. Jeff, creo que necesitamos regresar a la tienda. Bill, tienes que creerme. Revisa las cámaras. Sacudí la cabeza. De acuerdo. Trae el televisor. Regresamos a la tienda y el chico estaba aterrado. Pensé que iba a llorar en algún momento. No teníamos seguridad nocturna porque como la tienda estaba cerrada por la noche y tenía un equipo nocturno trabajando allí, no la necesitábamos. Teníamos cámaras por todas partes y solo había un lugar donde las cámaras podían apagarse. Solo los gerentes tenían la llave de esta habitación. Había una cámara apuntando a la puerta de la habitación, pero estaba ubicada encima de la puerta del hueco de la escalera. Mencioné esto a seguridad hace varios años, pero nunca arreglaron el problema. Luego abrí fácilmente la puerta del hueco de la escalera, subí y cerré la cámara con un trozo de cinta eislante negra. Luego desactivé el sistema de cámaras de seguridad. Bueno, técnicamente, desactivé la computadora que controlaba el sistema. Cuando lo llevé a la habitación y vio que la computadora no funcionaba, entró en pánico y continuó implorando su inocencia mientras yo, según las reglas, llamaba a la policía. Cuando todo se dijo y se hizo, el tipo fue condenado por un delito menor y no recibió tiempo en prisión. Esperaba que durara un par de meses, pero no era un televisor lo suficientemente caro. Tuvo que hacer un montón de trabajo comunitario y pagar una multa, que curiosamente resultó ser más de lo que pagué por el televisor. Con ese delito en su expediente, también tendrá dificultades para encontrar trabajo en el comercio minorista. Me hizo más feliz, pero aún así no valía la pena el riesgo que tomé. Es cierto, la corporación ha aumentado el nivel de seguridad instalando cámaras en el estacionamiento. Han sido necesarias durante mucho tiempo. Fue tan estúpido que nunca se dio cuenta de que fui yo. Intentó acusar al equipo de tenderle una trampa, pero no pudo probar nada. No lo extrañaron cuando lo despedí. En una buena mañana de sábado, una semana después de mi cena con Missy, la vi esperando en el auto para que se calentara. Después de estacionarme junto a ella, me recibió en la puerta con un lindo beso. ¿Todavía vamos a cenar hoy? Preguntó. Absolutamente. Bien. Tengo algo especial que estoy preparando para nosotros. No querrás perdértelo. Yo no lo haría. ¿Es la trampa? Katie preguntó desde atrás de mí, interrumpiéndome. Lo siento. Exclamó Missy. Sus garras estaban completamente desarmadas. Katie, ¿qué necesitas? Pregunté irritado. Traté de llamarte. ¿Has bloqueado mi número? Sí, después de tus 30 mensajes sobre cómo soy un bastardo por seguir viviendo. Ya he tenido suficiente. ¿Qué quieres? Quiero hablar sobre las chicas. Necesitamos resolver lo del colegio. Pueden ir donde quieran. Me ocupé del dinero para ellas. Me gustaría participar, pero desde que las volviste contra mí, no quieren hablar conmigo. Tienen miedo de que no vayas a pagarles la escuela. Por supuesto que lo haré. Todavía las quiero. Incluso si me engañaste y las perdí en el divorcio. Missy rió. Katie la miró. No es mi culpa que no pudieras perdonarme por un error sobre una señorita. Solo pasó una vez porque no tuviste cuidado. Lo resolví de inmediato. No importa. Aún así deberías ser mi esposo. Deberíamos seguir siendo una familia. Estás delirando. Me costaste mi matrimonio, mi familia, mis hijas y mi madre. Te lo juro, mejor que nunca salgas con un hombre. Si me entero de esto, nunca tendrás una segunda cita. Nadie quiere salir con una mujer que engaña a menos que conozcan tu reputación y estén buscando sexo fácil. Me di la vuelta y caminé hacia la tienda, escuchando gritos detrás de mí. Me volteé y vi a Missy empujando a Katie contra el coche, señalándola con el dedo en la cara. Aléjate de mi hombre, perra. Tú lo botaste y yo lo recogí. Corrí hacia atrás y la aparté. Detente, Missy. Ella no vale la pena el problema. Me escuchaste, perra. Le gritó a Katie antes de dar media vuelta y caminar hacia la tienda. Por favor, vete, Katie. Se acabó entre nosotros y es culpa tuya. Tuya y solo tuya. Y la dejó sollozando cerca de los autos, corriendo para alcanzar mi falta de aliento. Missy. Tomé su mano. Ella levantó la cabeza y me sonrió, frenando. Perdóname, Bill. Tal vez fui demasiado territorial. Oh, no. Me gusta cuando las mujeres pelean por mí en el estacionamiento. Esto es muy bueno para mi ego. Nos reímos y entramos para hacer algo de trabajo. Más tarde esa mañana, mi mamá me llamó. Cuando respondí, musitó, Billy, yo, no terminó y escuché un golpe suave, pero la llamada no terminó. Colgué y llamé de nuevo, pero no hubo respuesta. Llamé al 911 y pedí que enviaran una ambulancia a su casa, pero me dijeron que la llamada ya había llegado desde su casa. Temí lo peor y le pedí a Ann que me cubriera mientras tenía que irme. Ella entendió y mientras corría por la tienda, pasé corriendo junto a Missy, que gritaba detrás de mí. La ignoré y corrí directo a mi coche. Cuando llegué a casa de mi madre, la ambulancia ya se estaba yendo y la seguí. Cuando me acerqué a las puertas traseras abiertas, descubrí que había fallecido antes de que la ambulancia llegara al hospital. Debe haber perdido el conocimiento mientras estábamos hablando por teléfono. Lloré mientras estaba sentado en el vestíbulo de la sala de emergencias. Estuve allí solo y pensé en la última palabra que mi madre me dijo. ¿Qué quería decir? Tal vez era tengo un problema. Estoy teniendo un ataque al corazón. Lo siento mucho. Mi teléfono sonó y era Missy. Hola. Mi mamá acaba de fallecer. Oh Bill, lo siento mucho. Sí, gracias. Me temo que no estaré en buena compañía esta noche. No, estaré contigo si me necesitas. Por favor, déjame venir. De acuerdo. Sí, dije que no quería estar solo y me alegró que ella estuviera lista para estar conmigo. Ya estoy camino a tu casa. Encuéntrame allí después de que salgas. Bien. Hasta pronto. Terminé la llamada y salí a mi coche. En lugar de ir a casa, fui a mi antigua casa. Necesitaba decirles a mis hijas si querían verme o no. Cuando llegué a la casa, vi los coches de ambas chicas en la entrada y suspiré. Nunca imaginé que las primeras palabras que nos diríamos serían tales noticias. No me importó que ya no viviera allí. Ingresé el código en el abridor de la puerta del garaje y entré. El coche de Katie no estaba allí y me alegré por eso. No creo que estuviera en el estado mental adecuado para verla. La sala de estar y la cocina estaban vacías, así que subí a los dormitorios. ¡Papá! Jill gritó cuando entré en su habitación. ¿Qué necesitas? Jenny gritó, entrando después de mí. ¿Has venido a suplicar? Bueno, puedes ir a... Abuela tuvo un ataque al corazón y murió esta mañana, dije, interrumpiéndola. Ambas se quedaron boquiabiertas. Solo pensé que debería decírselo en persona. Ahora voy directo al infierno. Cuando salí, cerré la puerta tras de mí. Podía oír a Jenny gritándome que esperara, pero me apresuré a mi coche y me alejé. Conduje hacia el pequeño lago donde las chicas y yo habíamos pasado tanto tiempo feliz. Hacía demasiado frío para los botes, pero el agua ya había comenzado a descongelarse y estaba muy tranquila. Sentado en un banco de picnic, comencé a llorar de nuevo. Esta vez lloré no solo por mi madre, sino también por la pérdida de mis hijas. La furia en la voz de Jenny me dijo que no era necesitado en su vida. No necesitaba decirme que fuera al infierno. Su tono lo dijo todo por ella. Me pregunté si había cometido un error en algún momento del camino. No con Katie, sino con las chicas. ¿Qué hice mal para hacer que me odiaran tanto? Fue Katie quien destruyó nuestro matrimonio. ¿Por qué mis hijas no podían entender esto? No sé cuánto tiempo estuve allí sentado, pero escuché a alguien acercarse. Me di la vuelta y era Katie y las chicas. ¿Cómo me encontraste aquí? Pregunté, volviendo a mirar el lago. ¿No has desactivado la sincronización para nuestra aplicación de encontrar mi teléfono? Dijo Katie, Bill, lamento lo de tu mamá. Sí, escupí. ¿Te arrepientes de su muerte o de que la convirtieras en mi enemiga y muriera sin nuestra reconciliación? Ella no dijo nada. Déjame en paz. No puedo lidiar con tus tonterías en este momento, continué. Nunca te perdonaré por lo que me hiciste. Nuestras últimas palabras fueron sus palabras de que ya no hablaría conmigo hasta que me volviera más sabio y detuviera el divorcio. Ni siquiera me dijo que me amaba cuando dejó caer el teléfono. Lo siento mucho, Bill, por todo lo que escuché que se iba y Jenny dijo, papá, nosotros también lo sentimos. Por favor, perdónanos por ser unas perras. Me di la vuelta y ambas corrieron a abrazarme. Lloramos en los brazos del otro durante lo que parecía una eternidad. No es mi culpa, chicas. ¿Por qué no pueden entender que lo que hizo su madre es la razón por la que ya no estamos juntos? Lo sentimos mucho, papá, dijo Jill. Solo pensamos que deberías perdonarla. Ella te ama. Es tan obvio. No es suficiente ser fiel a mí. Jill. Lo siento, chicas. Lo siento mucho de verdad. Nos abrazamos un poco más mientras Katie observaba desde el calor de su auto. Chicas, las necesito mucho. Pronto se irán a la universidad y las extrañaré. Estamos perdiendo tanto tiempo. Entendemos, papá, dijo Jenny. Ya no te ignoraremos más, agregó Jill. Ojalá tu abuela hubiera tenido la oportunidad de hacer lo mismo. Papá, ¿podemos ir contigo? Todavía no hemos visto tu nueva casa. Tal vez podríamos comprar pizza. Por supuesto. Dile a mamá y vamos. Cuando llegué a mi entrada, vi el auto de Missy. Olvidé que ella venía. Chicas, parece que van a conocer a Missy. ¿Es tu novia? Preguntaron al unísono, haciéndome reír. Sí, bueno, es decir, acabamos de empezar a salir. Mira qué rojo está. Jenny, esto es tan lindo. Saltaron del auto y en un abrir y cerrar de ojos estaban en la puerta del auto con Missy. La bombardearon con preguntas y vi que Missy no entendía lo que estaba pasando. Chicas, déjenla en paz. Vengan adentro y los presentaré a todos ustedes. Me besaron en la mejilla y galoparon hacia mi garaje. Mientras me acercaba a una Missy sorprendida. Lo siento por eso, dije mientras ella abría su puerta, ella sonrió brillantemente y me besó en la mejilla. Tus hijas. M.M. Vamos. Te presentaré oficialmente. Ojalá supiera mejor, cariño. Probablemente me veía terrible riendo. Dije, ¿estás bien? ¿Les gustarás? Jenny. Jill, me gustaría presentarte a Missy. Se agruparon y la abrazaron. Jenny, como siempre, dijo con picardía, eres súper sexy. Jill se levantó de un salto. Bien hecho, papá. Missy se rió y yo estaba demasiado sorprendido para decir algo. Oye, echemos un vistazo rápido por la casa y luego tengo que ocuparme de algunos asuntos de servicio para la abuela Bill. Pediré algunas pizzas mientras les muestras la casa. Suena bien. Cariño, estás leyendo mi mente. Oh, las chicas hicieron exclamaciones de asombro. Sacudí la cabeza y Missy sonrió. Decidí que esperaría hasta la mañana siguiente para llamar y reportar el fallecimiento de mi madre. El lunes publicaré un obituario en el periódico y después de visitar la funeraria el domingo, publicaré la información del funeral en Facebook. Después de la cena, nos sentamos durante varias horas contando historias sobre mi mamá a Missy. Mis hijas, no tan inocentemente, añadieron algunas historias embarazosas sobre mí para divertir a Missy. No es mi culpa que el muelle estuviera mojado y cayera al lago. Juro que antes de que tuviera tiempo de mirar atrás ya había pasado de las diez. Chicas, el tiempo se me escapó y ya es tarde. Fruncieron el ceño. ¿Podemos quedarnos a dormir? Todavía no tengo camas para las habitaciones de invitados. Te diré que iré a buscarte por la mañana y luego iremos a desayunar, ¿de acuerdo? Si no te importa, también podría usar algo de ayuda para decidir qué hacer con las cosas de la abuela. Por supuesto, papá. Te ayudaremos con todo lo que necesites. Gracias, Missy. ¿Quieres salir a dar una vuelta o necesitas volver a casa con Mia? Ella está con mis padres ahora. Jill saltó. ¿Quién es Mia? Mia es mi hija de cuatro años. Ambas gritaron de emoción y Jenny dijo, ¡Oh Dios mío, no puedo esperar a conocerla! Missy se rió ante su entusiasmo y dijo, ¡Algún día pronto, lo prometo! De acuerdo, vámonos. Son chicas geniales, dijo Missy mientras estábamos sentados en el sofá poco después de regresar a mi casa. Me alegra que hayas podido reconciliarte con ellas. Suspiré. Yo también. Ojalá no hubiera sido necesario que mi mamá muriera. Se acurrucó junto a mí y me quedé dormido abrazándola. Cuando me desperté por la mañana, nos cubrió con una manta y seguía aferrada a mí. Extrañaba estar tan cerca de alguien y besarla en la parte superior de su cabeza. Le dije, lo siento por quedarme dormido contigo. MMM gimió estirándose. Está bien, cariño. Tuviste un día muy emocionante. ¿Te gustaría unirte a mí y a las niñas para el desayuno? Solo si puedo llevar a Mía conmigo. Mis padres tienen planes para esta mañana. Claro. A mis hijas les encantará. Ya que necesitábamos recoger a Mía, le pedí a mis hijas que nos encontráramos en el IOP. Cuando entré sosteniendo la mano de Mía, mis hijas corrieron hacia ella. En cuestión de segundos, Mía estaba en sus brazos. La estaban girando en el aire, luego la cosquilleaban y la bañaban de besos. Ella chillaba y se reía todo el tiempo con una gran sonrisa hasta el punto de gritar. Necesito ir al baño, dijeron las niñas al unísono. La llevaremos. Y corrieron hacia el baño. No sé, Missy. ¿Crees que se llevarán bien? Sonreí. Ella me golpeó juguetonamente en el hombro y me besó en la mejilla. Espero que se lleven bien durante muchos años, dijo. Era una pensadora a largo plazo y técnicamente solo habíamos tenido una cita. Era un poco inquietante, pero estaba seguro de que sobreviviría a este sentimiento. Mientras comíamos, Mía y mis hijas charlaban sin parar sobre todo bajo el sol. Por mis observaciones, estaba claro que a Mía le encanta hablar y no solo de sí misma. Hizo tantas preguntas sobre la vida de mis hijas que creo que incluso mis chicas se sorprendieron. Mis hijas eran niñeras del vecindario, así que interactuar con niños pequeños era su punto fuerte. Conocían todos los programas y películas infantiles populares y Mía se comía todo lo que les contaban. También se llevaban bien con Missy. No había hostilidad ni expresión de enojo cuando la conocieron, lo cual me sorprendió. Se negaron a hablarme durante meses después de mi divorcio, pero una vez que conocieron a mi nueva novia, se convirtieron en mejores amigas. No entendía esto y tendré que ver si puedo obtener alguna explicación de las chicas al respecto. Después de docenas de llamadas telefónicas, el comienzo del largo proceso de limpieza de la casa de mi madre y una visita a la casa funeraria, finalmente pude relajarme. Las chicas regresaron a mi casa para cenar y Missy y Mía se fueron por su lado. Después del desayuno, Missy decidió que sería demasiado emocional para nosotros y quería evitar la incomodidad de que Mía hiciera preguntas sobre todo mientras limpiábamos la casa de mi mamá. Papá, ¿estás enamorado de Missy? Preguntó Jenny inesperadamente. U.M., solo nos vimos un par de veces fuera del trabajo. Es demasiado pronto para llamarlo amor. De acuerdo, papá, dijo Jill como si fuera un idiota. ¿Has visto esos buenos dibujos animados antiguos donde los ojos de las chicas parpadean y se cubren las mejillas mirando a su príncipe? Asentí, dando un bocado de pizza. Bueno, ella prácticamente tiene corazones volando alrededor de su cabeza cuando te mira y parpadea, dijo Jill. Antes de que pudiera negar que me amaba, se miraron entre ellas, se volvieron hacia mí y dijeron, nos gusta ella. Pasé de estar feliz de ver a mis hijas a estar enojado. Tirando mi trozo en el plato, me limpié las manos y fui al fregadero. Apoyándome en el mostrador, de espaldas a ellas, intenté calmarme. Papá, preguntó Jenny, chicas, ¿cómo pudieron romperme el corazón durante tanto tiempo? ¿Y ahora se sientan y dicen que les gusta mi novia? ¿Qué he hecho yo para que piensen que está bien ignorarme, decirme que me vaya al infierno cuando las veo después de tanto tiempo? ¿Qué he hecho? ¿Sabéis cuántas veces lloré después de dejaros un mensaje, sabiendo que no os importaba lo que recibierais? Mamá nos lo dijo. ¿Qué? Exclamé. Jill. Comenzó cuando mamá nos dijo que si pensábamos que también te estábamos perdiendo, volverías con ella y seríamos una familia nuevamente. Lo sentimos mucho. Me di la vuelta y Jenny se levantó para abrazarme cuando vio una lágrima en mi mejilla. Papá, perdónanos. Después de que eso no funcionara. Ella nos dijo que nos habías dejado y que no ibas a pagar la universidad porque queríamos que te quedases con ella. Nos dijo que los mensajes que dejaste fueron solo un ardid para usar en el divorcio, haciendo parecer que eras un buen tipo para el beneficio del juez. Y tú lo creíste. Papá, ¿cómo reaccionarías sentándote con ella día tras día y escuchándola defender su error de una vez contra veinte años de amor? Pensamos que estabas siendo irrazonable y yo también lo era. ¿Dejarías que tu novio te engañara? No he recibido respuesta. ¿Dónde está la línea? Pregunté con decisión una vez. Dos, cinco. Respóndeme. Empezaron a llorar y nos abrazamos. Su abrazo me calmó inmediatamente y me sentí terrible. Lo siento mucho, chicas. Las extrañé tanto. Después de que cada una de ellas expresara su amor por mí, dije, es hora de llevarlas a casa. Tienen que ir a la escuela mañana. No olviden pedirle a mamá que les cuente sobre el funeral de Huecande. Necesitarán algo de tiempo libre esta semana. Nos abrazamos de nuevo y las vi alejarse con el corazón caliente. Miré al cielo y dije, no tenías que irte para devolverme a las niñas, mamá. Pero gracias. Te extrañaré. Los funerales son difíciles para mí porque siempre me sentí incómodo sentado en el salón con un cuerpo muerto. El velatorio de mamá fue especialmente difícil durante el día. Me acerqué al ataúd varias veces y la miré. Se veía tranquila. Me alegré de que volviera a ver a mi padre. Él murió unos años antes de cáncer. Quería un servicio diferente sin velatorio. Él, como yo, pensaba que era extraño que la gente se comunicara con un cadáver. Mamá ya ha planeado todo. Creo que a medida que las personas envejecen, piensan en estas cosas. Incluso eligió un ataúd. Todo lo que tuve que hacer fue fijar la hora y el día y organizar los pequeños detalles del arreglo del salón y el servicio. Me alegró que ella lo hiciera. Estaba de pie al frente de la sala hablando con una de sus amigas cuando Katie y mis hijas entraron. Mis hijas me abrazaron cálida y llorosamente y Katie agradecidamente me dejó solo. Después de leer la oración, Katie puso algo en el ataúd y caminó hacia el final del pasillo donde se sentó sola. Miré lo que puso allí y era una foto de Katie y yo abrazando a mi mamá. Ella sostenía a cada uno de nuestros bebés en sus brazos y tenía una sonrisa de oreja a oreja en su rostro. Tomando la foto que ella había guardado a su lado, la coloqué reverentemente junto a sus manos. Fue la primera vez que lloré ese día. Más tarde, el sacerdote quería comenzar un ministerio de oración. Katie no abandonó su lugar al final del pasillo. Todos estaban atraídos hacia ella. No podía ser parte de una familia durante tanto tiempo mientras ella estuvo casada y no conocer a las personas. Y todos la amaban. Según el protocolo, los miembros de la familia inmediata debían sentarse en la primera fila de sillas. Mis hijas se sentaron a mi derecha y Missy a mi izquierda. Pero no se sentía bien. Me levanté y me di la vuelta. Al fondo del pasillo, vi a Katie, que se estaba secando las lágrimas de los ojos. Me pareció que esto estaba mal. Mi madre no querría esto. Katie era su hija tanto como lo era mi esposa. Entonces caminé hacia el final del pasillo. Mientras todos esperaban que comenzara el servicio, me fijaron y todos los ojos se volvieron hacia mí. Extendí mi mano hacia Katie. Ven adelante. No tienes que esconderte aquí. Ella comenzó a sollozar y me abrazó. Me susurró gracias. Cuando me soltó, caminamos hacia el frente de la sala y mi tío John le dio su asiento, que estaba al lado de mi hija. Eres un buen hombre, Bill, susurró. Missy me besó en la mejilla. Fue la sensación más extraña que he tenido mientras sostenía la mano de Missy, cuando mi ex esposa estaba a solo unos pasos de distancia de mí. Recé para no arrepentirme después y no tener problemas con ellas. El día estaba terminando y me despedía de los últimos visitantes cuando Katie se acercó a mí. Como Missy estaba a mi lado, me pregunté qué haría Katie. Esperaba que no comenzara una pelea por respeto a mi madre. Bill, gracias por invitarme a la familia hoy. Esto significa más de lo que puedes imaginar. Ella te quería como a una hija. Eso era cierto sobre eso me recuerda. Si quieres puedes viajar en la limusina con nosotros y las niñas mañana. Ella me abrazó y lloró. Sentí como una mano Missy. Ella tocó mi espalda baja de manera posesiva y comencé a temer que estallara una pelea. Bueno, dijo Katie rompiendo el abrazo. Si no quieres nada de mí, me iré a casa. Sacudí la cabeza en negación y ella sonrió brevemente a Missy. Me alegra que estés aquí para él. Puede que no lo sepas, pero él era hijo de su madre. Pronto será muy difícil para el que ella ya no esté aquí. Con estas palabras, se dio la vuelta y salió de la habitación. Missy me abrazó desde el lado y dijo, vamos a llevarte a casa. Lancé mis llaves en el armario y entré en la cocina, contento de que el día hubiera terminado. Missy se sentó en la mesa y aceptó una cerveza fría de mí. Sí, creo que todo con Katie salió mejor de lo que esperabas. Lo manejaste bien, dijo mientras disfrutaba de mi cerveza fría. Sam Adams. Sí, me alegro. Realmente esperaba que empezara algo contigo. Bueno, estoy seguro de que las chicas ayudaron con esto. Solo tenemos que superar mañana y todo estará bien. Espero que tenga razón. No sé por qué tenía esta sensación incómoda de que Katie no se llevaría bien con Missy. Supongo que simplemente soy paranoico. ¿Te quedarás conmigo esta noche? Pregunté. Ella sonrió y tomó mi mano. No puedes echarme incluso si lo intentas. No hicimos el amor, pero ella se acostó conmigo en cuchara y fue el mejor sueño desde el divorcio. Me estás vigilando como un halcón. No voy a abusar de tu confianza y empezar una pelea, dijo Katie mientras esperábamos que comenzara la oración. Lo sé, mentí. Es solo inconveniente para mí. Ella resopló. ¿Qué crees que es para mí? Soy una marginada aquí. Fruncí el ceño. Nadie piensa en ti de esa manera, especialmente no hoy. Lo siento mucho, Bill. Desearía poder asegurarme de que esto nunca hubiera pasado. Me gustaría. Ella empezó a llorar y se apresuró al baño. Todos estamos pasando por un mal momento, Bill, dijo Jan, la amiga de mi madre, dándome palmaditas en el hombro. Tu madre era una mujer maravillosa y todos la extrañaremos. La besé en la mejilla y le agradecí, contento de que Katie tuviera a mi mamá como cobertura para su estallido de lágrimas. Después del funeral, estábamos sentados en el restaurante polaco favorito de mi madre para almorzar. La habitación estaba llena y Katie se veía incómoda mientras buscaba un asiento vacío una vez más. Me acerqué a ella y la llevé de la mano a la mesa donde estaba sentado con Missy y mis hijas. Katie, siempre seremos una familia, independientemente del divorcio. Donde sea que nos sentemos, siempre serás bienvenida. Una lágrima rodó por su mejilla mientras se sentaba y me agradecía. No sé cuándo lo acepté, pero sentí que finalmente había olvidado el dolor que causó. La vida siguió. Las chicas fueron a la universidad y me hablaban por Skype todas las semanas. Missy y yo todavía estamos juntos y estoy cerca de hacerle la pregunta. Katie y yo nos comunicamos ocasionalmente, pero somos cordiales. También vive más lejos saliendo con el padre divorciado de un amigo de una de las chicas. Es un buen tipo. Espero que todo funcione para ellos. Algunos dirán que debería haberla perdonado por un error de una sola vez, pero simplemente no puedo hacerlo. Esto puede hacer que algunas personas piensen mal de mí, pero puedo vivir conmigo mismo. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no se compara con la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!